Y las familias beneficiadas del programa de vivienda Laureles 1 protestaron frente a la gobernación, no aguantan más pagar arriendo. Beneficiarios de la urbanización Laureles 1 y 2 protestan frente a la gobernación de Arauca porque aún no le han entregado sus viviendas. Este es un plantón en silencio, estamos esperando que el señor gobernador nos atienda, estamos esperando que todos los que tienen que ver con el plan de vivienda de Laureles 1 y 2 nos escuchen, porque ya como dice uno vulgarmente, ya nos mamamos de tantas mentiras, nos mamamos de estarnos esperando y la gente se está muriendo de hambre, la gente, la plata de comer la están invirtiendo en arriendo, entonces solicitamos que nos escuchen inmediatamente. También solicitaron que le quiten el contrato de las viviendas a confiar. Que se quite el contrato a confiar de los 132 apartamentos, porque la ley lo dice muy clarita, y el señor gobernador tiene esa obligación, tiene ese derecho con el pueblo araucano. Los beneficiarios le solicitan al gobierno departamental y a confiar que les entreguen las viviendas sin los servicios públicos. A nosotros por el agua y por la luz eso es lo de menos, nosotros necesitamos ese techo ya, nosotros no aguantamos más, nosotros estamos pagando arriendo, esos meses, esos años que nosotros estamos pagando arriendo, que a toda hora nos tienen que con plazo y todo eso, a nosotros no nos van a reponer eso, nosotros necesitamos ese techo ya, que nos entreguen esos apartamentos lo más rápido que se pueda. Las familias beneficiarias quieren que les entreguen sus casas lo más pronto posible. Que nos hagan entrega de nuestras viviendas a cada uno de nosotros, hay compañeros que están durmiendo en el piso, hay otros que están pagando arriendo, están pasando necesidades, y eso es lo que se requiere con cada uno de nosotros. No venimos en busca de pleitos, nada, sino venimos en busca de paz, hacer cosas dignamente, reclamando nuestros derechos por cada uno de nuestros compañeros y compañeras que estamos aquí en la mañana de hoy. Según algunos líderes, existen familias que ya no aguantan más. La plata de comer la están invirtiendo en arriendo, entonces solicitamos que nos escuchen inmediatamente. Por este medio estoy invitando al señor procurador que se nos haga presente, porque nosotros le enviamos unos documentos ayer para que a él los colabore. Las familias necesitan que le entreguen los apartamentos de Laureles 1 lo más pronto posible. Gracias por ver el video.